Hola a mi Banduki, el día de hoy vamos a dibujar a Arkham Knight Bueno, vamos a empezar este dibujo, pero primero vamos a dar vuelta la hoja para que vean que no hay nada, no hay nada aquí y está todo en orden Bueno, vamos a empezar este dibujo con los ojos, vamos a hacer el primer ojo por aquí vamos a hacer esto así, que es su ojo enseguida vamos a hacer una pequeña línea por aquí así y vamos a hacer esto así enseguida vamos a hacer la oreja y vamos a continuar haciendo la cabeza, vamos a ir haciendo algo redondo así, vamos a hacer la otra oreja por aquí y vamos a hacer la parte de atrás de la cabeza aquí lleva esto así luego vamos a hacer lo que viene siendo el casco así y en esta parte vamos a hacer algo así ahora vamos a hacer la parte de aquí, vamos a hacer esto hacemos esto así y aquí vamos a hacer como si fuera una A enseguida vamos a hacer una pequeña línea por aquí y vamos a hacer una pequeña línea por aquí en esta parte vamos a interrumpir esta línea así ahora vamos a hacer una pequeña curva por aquí seguimos con otra curva vamos a hacer por aquí esto así y continuamos con esta parte de aquí que va por el ojo más o menos así aquí vamos a hacer esto de esa manera hacemos una pequeña línea aquí un circulito por acá aquí vamos a hacer otra pequeña línea vamos a hacer aquí algo así nada más para darle un poco de forma porque todo esto prácticamente lo vamos a rellenar ahora vamos a hacer la parte de el cuello vamos a hacer esto esto así y por aquí vamos a hacer la parte de el pecho vamos a hacer esto hacemos esto así por aquí lleva esto esto así y nos falta una parte de el casco que es así hacemos esto y ya tenemos el casco ahora seguimos con esta parte vamos a hacer una línea y vamos a hacer parte de su hombro vamos a hacer esto así espero que nos salga del tamaño adecuado vamos a hacer enseguida hacemos esto una línea así vamos a partir aquí algo así y nos vamos hacia acá con una línea por aquí y luego vamos a hacer esto así lo marcamos de una vez para darle la sombra así hacemos otra línea una línea por aquí y vamos a hacer esto así ahora vamos a hacer una línea cruzada por aquí que nos va a dar más o menos a el pecho así y por esta parte vamos a hacer la otra parte de el hombro de este lado de esta manera y vamos a hacer lo siguiente hacemos esto hacemos esto así ahora seguimos con esto de aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto así y luego vamos a hacer esto hacemos esto aquí y vamos a hacer como si fuera una doble U así y así hacemos esto por aquí vamos a hacer una línea esto así y este dibujo lleva bastantes figuras geométricas así que hay que tener cuidado a la hora de hacerlas esto por aquí ahora vamos a continuar con el brazo vamos a hacer esto aquí vamos a hacer como si fuera una letra A hacemos esto bajamos por aquí bajamos otra línea más una por aquí y aquí vamos a hacer esto así vamos a hacer esto esto así de esa manera aquí vamos a hacer algo así por aquí lleva esto así y vamos a continuar de este lado vamos a hacer enseguida aquí esto esto así y como les digo son bastantes figuras hacemos esto esto de aquí que viene siendo más o menos igual a esto de acá vamos a bajar lo que es su abdomen por aquí parte de su brazo aquí en el brazo vamos a hacer algo así y ahora vamos de este lado vamos a hacer esto hacemos unas cuantas líneas vamos a hacer esto así vamos a ir haciendo varios cada vez más pequeños así y por último esto así esto así que va a dar al abdomen también de esta manera hacemos esto así hacemos estas pequeñas figuras de esa manera con un pequeño punto ahora en cada cosa de esta que hicimos vamos a hacerle varias líneas así por aquí también hacemos eso aquí vamos a hacer esto así esto por aquí y vamos a bajar una pequeña línea así y por aquí vamos a hacer la cintura y luego vamos a hacer por aquí el brazo hacer parte del brazo y parte del puño luego vamos a hacer por aquí la otra parte del brazo que es más o menos así y vamos a hacer por aquí una serie de figuras también así así hacemos esto vamos a hacer esto por acá vamos a hacer tiene muchas cositas este dibujo hacemos esto por aquí así y bueno este dibujo va a ser algo tardado hacemos esto hacemos esto esto así hacemos una línea por ahí así y por aquí es lo que sería el puño hacemos esto así y bueno por aquí va a ir la mayor parte del dibujo va a ir sombreado por eso no lo estamos haciendo tan detallado entonces vamos a continuar por aquí lleva una especie de bolsillo más o menos así aquí lleva su broche aquí va el bolsillo y lleva otro por aquí que vamos a hacer así de esta manera y otra bolsilla por aquí así ahora en esta parte vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto así vamos a hacerlo de esta manera para que nos dé el efecto que vamos a necesitar y lleva otro seguro por aquí y vamos a hacer bastantes líneas aquí así bajamos esta línea por aquí vamos a hacer una especie de cierre vamos a hacer esto por aquí lleva otro pequeño segurillo aquí lleva dos tipo hebillas un punto y vamos a hacer por aquí una especie de hebilla que es más o menos así por aquí hacemos esto su cinturón de esa manera vamos a hacer otra especie de cinturón que lleva por aquí y hacemos esto así dos círculos hacemos esto esto por aquí vamos a hacer esta cosa que lleva aquí de esa manera algunas pequeñas arrugas por ahí aquí hacemos eso seguimos con esta parte y vamos a hacer esto así que nos quede más o menos igual a el otro brazo y vamos a hacer por aquí algo así que es algo cilíndrico y por aquí lleva su mano y bueno vamos a sombrear casi todo eso si hacemos esto y esto por aquí entonces ahora sí vamos a sombrear la mayor parte vamos a sombrear toda esta parte y el sombreado es lo que nos va a dar la vista a nuestro dibujo el sombreado es lo que nos va a dar la vista a nuestro dibujo vamos a sombrear vamos a sombrear vamos a sombrear más por aquí así vamos a hacer unas cuantas figurillas vamos a sombrear todo esto aquí vamos a dejar ese pequeño espacio para no deformar el dibujo le damos sombra a toda esta parte y vamos a hacer una línea por aquí y vamos a sombrear todo esto así y vamos a sombrear también todo esto de por aquí esta orejita también y vamos a hacerlo de esa manera así como rayado y vamos a sombrear también aquí toda esta parte esta parte de aquí esto así y bueno en esa parte creo que ya está todo listo ahora vamos a sombrear también toda esta parte de esta manera así vamos a hacer un pequeño cuadro por aquí hacemos esto así otra pequeña sombra por aquí todo esto de aquí lo vamos a sombrear y toda esta parte de aquí nada más vamos a dejar algunas pequeñas líneas para distinguir el brazo y las arrugas sombreamos todo esto todo esto de aquí también vamos a darle sombra a esta parte de aquí así esto así y todo esto de acá también lo sombreamos junto con todas estas partes de el centro esta otra de aquí aquí vamos a hacer bastantes líneas como si fueran arrugas y vamos a hacer esto así y vamos a sombrear todo esto de esa manera todo esto de acá también va sombreado vamos a hacer unas más por aquí y vamos a empezar a hacer sombras igual por aquí únicamente en esa parte y hasta acá arriba así marcamos todo eso y vamos a hacer esto así y también lo marcamos igual que aquí vamos a hacer esto así y marcamos también así por esta parte vamos a marcar igual toda esta parte de esa manera y vamos a marcar toda esta parte de aquí así de esta manera marcamos toda esta parte de aquí parte de su puño esto lo vamos a sombrear también así sombreamos también esta parte esto de aquí todo esto y así por aquí hacemos una línea otra línea más por aquí aquí lleva esto así y vamos a hacer unas pequeñas sombras por aquí toda esta parte de aquí también rellenada así de esa manera y aquí vamos a hacer esto así le damos algunas sombras incluyendo esto de acá y vamos a sombrear toda esta parte de acá de esa manera y por aquí también vamos a hacer algunas sombras así así bueno ahora lo que vamos a tener que hacer es darle un poco de efectos que es por decir aquí una línea doble aquí vamos a hacer esto vamos a hacer por aquí esto así también hacemos líneas dobles para darle el efecto aquí vamos a hacer esto así hacemos esas cosas así y así iremos dándole los efectos que necesita el dibujo para que nos quede al 100% si vamos a hacer por aquí algo así por aquí lleva un pequeño círculo aquí lleva estas cosas así aquí por aquí vamos a hacer una línea de esta manera rellenamos todo esto aquí vamos a hacer esta línea así hasta acá aquí vamos a hacer una línea así vamos a dividir una por aquí y vamos a darle el efecto así ahora de este lado vamos a hacer esto así y así bueno banduki espero que les haya gustado los espero en el próximo dibujo no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima banduki y Gracias.